Yo soy María Paula Silva Garcés, soy del municipio de Elba Santander. Para mí, un joven santandereano es aquel que se preocupa por cumplir todo lo que quiere y que logra todo lo que se propone. Odiame por piedad, yo te lo pido. Odiame sin medida ni clemencia. Odió, quiero más que indiferencia, pues el rencor quiere menos que el olvido. Odiame por piedad, yo te lo pido. Odiame sin medida ni clemencia. Odió, quiero más que indiferencia, pues el rencor quiere menos que el olvido. Si tú me odias, quedaré yo convencido de que me amaste, mujer, con insistencia. Pero ten presente y de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido. Pero ten presente y de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido. ¿Qué vale más yo humilde y orgullosa? ¿No vale más su débil hermosura? Piensa que en el fondo de la fosa, llevaremos la misma vestidura. ¿Qué vale más yo humilde o tu orgullosa? ¿No vale más tu débil hermosura? Piensa que en el fondo de la fosa, llevaremos la misma vestidura. Si tú me odias, quedaré yo convencido de que me amaste, mujer, con insistencia. Pero ten presente y de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido. Pero ten presente y de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido.